Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rails, Roads and Catacombs. Seguimos por aquí por donde lo habíamos dejado gente, haciendo un poco de recordatorio. Habíamos gastado bastantes recursos en este personaje para subirle la vida, el poder y demás y nos llevamos a ir ahora a la primera run de nivel 2. Tenemos bastante falta de hierro y quería comprobar si aquí en las de nivel 2 conseguimos más recursos. Voy a ir contra este boss, que era bastante sencillito, así que vamos a ver qué tal estamos contra la run de nivel 2. Por aquí no tenemos nada, aquí abajo tenemos el boss, vamos a probar un poquito por la derecha. Aquí tenemos una pelea aquí debajo, unas poquitas lenguas. Vamos a probar más por aquí. Uy, este mapa es bastante grande. Uy, cuidado, estamos en paranoico, ¿no? Vamos a tirar la casetita primero. Aquí nos cuesta 12. Aquí nos cuesta 12 en vez de 6, ¿vale? Nos cuesta el doble. Así que tenemos que conseguir madera ahora en cuanto podamos. Vale, aquí tenemos otro tipo de enemigos ya. Enemigos bastante más tochos. Tenemos que hacer 110 puntos para ganar. Este tiene contraataque. Vale, este tiene armadura carmesí. Esto es nuevo, ¿eh? Es una armadura fija que no se puede destruir. Vale, este tiene ataque con anticipación. Que no nos avisa de lo que va a hacer, ¿vale? Vale, pues vamos a matar a estos dos primero, yo creo, ¿eh? Vamos a poner aquí. Vamos a hacer tremendo atravesar. Bueno, podría dejármelo atravesar para el otro. Porque puedo matar a este de 1, 2, a ver, hago golpe aquí, me muevo aquí, 2, golpe aquí, 3, me muevo aquí, 4, 5 con el atravesar. En cambio, si hago el atravesar, me cargo a este, dejo a este a un toque. Bueno, yo creo que más o menos lo mismo, ¿no? Vamos a hacerlo así. Ah, no me lo he cargado, ¿eh? Va, pues entonces fail. Entonces fail lo que yo quería hacer. Vale, y ahora me voy a ir acercando por aquí. Podría matar a este. Porque voy a tener que matarlos a todos, por lo que veo, ¿eh? Vamos, me voy a poner aquí. Vale, aquí tenemos que matarlos a todos, ¿eh? Usaremos enemigos, ¿eh? Uy, este pega por 3. Vale, vamos a traer a este. Además tenemos lo de triplicar. Así que le podemos dar a este. Nos movemos aquí para que no me pegue el golpe. Nada, y ahora le pegamos los dos golpes aquí y se muere. Vale, se nota bastante, ¿eh? Nos quedamos con las estadísticas al nivel correcto. Se nota bastante que ya esto es otra cosa, ¿eh? Uh, lo podemos reventar a este, ¿eh? Este lo podemos reventar y completamos la misión. Vale, perfecto. 8 de madera, 400 de carbón. Sí que se nota, ¿eh? Bueno, es el primer combate, pero yo diría que sí que se nota que nos dan más recursos. Vamos a hacer todas las peleas igualmente, ¿vale? Vale, tenemos que matar al campeón. Para meternos aquí tenemos que cargarnos a este primero. El problema es el contraataque, ¿vale? Entiendo que sí, ¿no? Que no puedo saltar aquí a la boca. Ah, sí puedo, ¿eh? Nada, nada, pues pasamos de ese tío. Tenemos 4. Podemos hacer así. Vale, buena liada, gente. Buena liada. Me he quitado las cartas de encima. Joder, no me acordaba de eso, ¿eh? Hace bastantes días que grabé el episodio anterior y no me acordaba de eso, ¿eh? Vamos a partirla al medio y ya está. Vale, nueva carta. Estamos en nivel 2. Vamos a ver qué tipos de cartas nos dan, ¿no? No sé si coger una de apoyo. Yo creo que una de apoyo... Alguna que nos cure. Igual no está mal, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Robes cínico. Esta mejor ahorrar una carta por cada carta jugada. Póker de ases. ¿Ganas armadura por cada carta en tu mano? Descartas todas las cartas. La armadura carmesí profece de protección contra el daño. No puede ser destruido, ¿eh? Dura un turno. Ah, bueno. Conserva tu armadura actual. Es que ahora voy a tener 2 póker de ases, ¿eh? Eso no me gusta tanto. Pero bueno, es una cura, ¿eh? Una cura y armadura. Vale, me voy a llevar más madera, ¿eh? Y vamos a tener que hacer un par de acampaditas más. Vamos a ver si por aquí hay algo. Vale, una de recursos. Vale, un poquito de madera. Y vamos a empezar a limpiar por aquí de arriba. Vale, esto hay que cargar a todos. Este enemigo es nuevo, ¿no? Cocinera blasfema. Hay que hacerle 20. Vale, pues podemos hacer... Vamos a poner aquí. Vamos a matar a esta de una. Aquí podríamos atraer y darle otro golpe. O sea, serían 3 de maná. Puedo robar y aumentarme el poder. Uh, interesante. Porque este tendría que gastar 2. Y luego le pego 1 a este. Pero me quedo sin más nada. Vale, o sea, tengo que elegir entre matar a este o a los demás. Creo que vamos a ir con este, ¿no? Vale, no me disguste. A ver qué demonios es eso. Demencia. Aumenta el daño por cada carta jugada en este turno. Este no va a ser magia perforante. Ignora armadura. Vale, este atravesar entiendo que puede ser también en vertical, ¿no? Correcto. Ahora, pero es que solo tenemos un golpe, ¿no? Ahí nos podemos curar 8 y 4 de armadura. Bueno, podemos hacer las dos cosas. Podemos hacer así. Y así. Vale. Ahora, vamos a recibir uno de daño nada más, ¿no? Ah, no, porque esto es perforado a armadura, ¿vale? No. No he dicho nada. Ahora, podemos hacer un golpe del terror, pero no me interesa. Puedo matar a este y listo, ¿no? Ah, tenemos bastante madera. Aquí nos dan 400 de carbón, ¿eh? Vale, vale. Es que tenía que ser así, gente. Nos tenían que dar más recursos en estos niveles. Porque si no, se tardaría muchísimo, ¿eh? En subir las cosas. Esta mejora gana daño cada vez que robas una carta durante este turno. 4 puntos de armadura. Fuerza por cada carta en tu mano. A ver, esto estaría bien para ponérsela a un póker de ases, esto. Pero lo del 75% ya sabéis que me pone bastante horny, ¿eh? Y si se lo pongo aquí voy a tener la mejora del 75% en cada una de las cartas. Así que me voy a llevar esto, ¿eh? Del tirón. A ver, espérate, lo he hecho bien. Uy, he entendido mal la carta. Ah, esto gasta todo el vigor, gente. No es el 75% básico. Es otra cosa. Wow. Qué mierda, tío. Nada, la he liado bastante ahí, ¿eh? He hecho bastante la liada ahí. Aquí tenemos daño de sobra. Pero bueno, que tampoco lo voy a poder pegar al otro. Vamos a tirarnos la armadura, por lo menos. Y matamos a este. Nada, ahí le he liado, gente. Ahora esa carta es totalmente inútil. Porque me va a dar otras cartas. Pero no voy a tener mana para todo. Nada, pues empezamos fileando bien duro, ¿no? Voy a tener que quitarle esa carta después. Hierrito, ¿eh? Vale, pero aquí no hay más camino. Así que vamos a ir hacia arriba. Aquí entró un paranoico, así que nada, tiramos casetita. A ver si conseguimos subir a nivel 3. Tenemos que matar al campeón, que es este. Este bicho feo. Simplemente nos ponemos aquí. Y lo reventamos, ¿no? Lenguas o carbón. Yo creo que carbón, ¿eh? Hierro y carbón parece ser lo más importante. Tiene 100 de vida, pero bueno. Este personaje lo que tiene es esta puta carta, ¿eh? Que es Jesucristo en la tierra. Lo que pega, chaval. Tiene que irme curando un poco de cara al boss. A ver si podemos tener algún turno de relax. Me curaría 14. Lo que pasa es que turno de relax me da a mí que... Puedo poner aquí y tirar pisotón. Le quito a este el escudo. Hacemos golpe aquí. Y golpe aquí. Ahora esa carta pega bien, pero el triplicar no sirve de una mierda. Vale, tenemos otro atravesar. Yo pensé que era hasta mejor era de daño. Vale, podemos hacer daño en área. Podemos hacer otro pisotón. Pisotón no me disgusta atravesar. Ya tenemos alguno, ¿no? No tenemos uno. Me va a pillar este. Maderito a carbón. Me va a llevar carbón, ¿eh? Creo que ya no nos vamos a necesitar acampar otra vez. Vale. Este. Esta es la que yo quería, la de daño. Estoy pensando en llevarme esta, ¿vale? Para curarme más con... Con esta de aquí. No me parece... No me parece tontería tampoco, ¿eh? Porque entiendo que esto se duplicará. Venga, vamos a coger esta. Se la voy a poner aquí. Necesitamos una cura bastante tocha. Vale, hay que matar al campeón. No tengo el golpe poderoso. Y para curarme necesito 10 nada más, ¿vale? Vamos a matar a este. Colocarme aquí. Y tirarme esto. Son 10. Bueno, le puedo pegar otro golpe. A ver si me curo 16, ¿no? Correcto. Vale, tenemos ahí una cura importante. Creo que no subo al nivel 3, ¿eh? Hemos hecho todos los combates, pero... Me da a mí que no, ¿eh? Esto lo podemos matar ya. Hierrito. Hierrito. Vamos a seguir por aquí. No, pues no subo al nivel 3, ¿eh? Diría que no me he dejado ninguna zona para explorar. Y eso es que veníamos ya un poco subidos, ¿eh? Buah, mirad, es que esta carta aquí. Anticipación. 75% de probabilidad de infligir un ataque con anticipación. No te avisa en el turno anterior. Vale, ya lo tenemos a mitad de vida. Oh, le ha pegado a su colega. Vale, aquí... Mirad, este tiene 3 de escudo, ¿eh? No veas lo que tanquea, ¿no? Ahora me voy a quitar de en medio, por supuesto. Y vamos a pegarle con todo. Nos curamos un poco. Un poco no, nos ponemos a full. Ya nos han anulado una carta. Uf. Aquí morimos, ¿eh? Si no ganamos ahora, nos vamos para la verga. Ah, ya lo tenemos, ¿eh? Somos así. Y listo. Vamos, más hierro. Y carboncito. A ver, se nos ha quedado ahí a puntito de subir. Vamos a bloquear a nivel 3. Volvemos al tren. Vale. Y vamos a ver qué hacemos aquí. Tenía desbloqueado, si no me equivoco, esto, ¿verdad? Tier 2 del taller. Que reduce el coste un 10%. Bastante cheto eso, ¿eh? Aquí solo nos quedan dos edificios para... Para si se nos muere alguien, ¿vale? Lo cual no... No va a pasar en teoría, ¿vale? Vamos a este que está también fastidiado. Así que vamos a construir esto. Porque el taller consume muchísimo carbón, ¿eh? Vamos a tener que curar a este tío. Aquí en la enfermería. Tenemos al doctor. Doctor era este, ¿verdad? Sí. Vamos a curar a este. 4 pide, 500. 5 pide, 500. Uno sanado. Vamos al taller. Vale. Este está mejorado ya a tope, ¿vale? En teoría deberíamos poder hacer una de nivel 2 con él. Y aquí tenemos al erudito. Yo no sé si renta, en realidad, dejar... Hasta que le falta desbloquear cosas. No sé si renta, en realidad, tener personajes que se centren solo en el tren, ¿sabéis? El erudito con estas cartas no es que sea tampoco demasiado bueno. Y lo que le haría falta sería una mejora como... Para abrir huecos aquí, ¿eh? Este lo podríamos llevar a cosas de nivel 1, pero... Pudiendo desbloquear cosas... Yo creo que renta más el... El invertir aquí, ¿no? Vale, ¿qué vamos a mejorar? Permite mejorar el barracón. Así podríamos tener más gente, ¿eh? Yo creo que voy a tirar por esto, ¿eh? Voy a tirar por esto. Para aumentar un poco nuestro equipo. Tarea excepcional. Este especialista ha sido super eficiente. No cuesta energía. Bah, puta madre, ¿no? Energía ni recursos, ¿eh? Tremendo critiquín, ¿no? La cabina del Railmancer. Vamos a ver qué mejoras nos dan. Creo que era solo reducción de costes. Al menos la mayoría era eso. Creo que cuesta 20. Reduce. Un recluto más para elegir. Costes. Costes. Sale entrenamiento. Vale, pues en cuanto a costes... Este que era lo que nos gastaba. Este lo gastaba carbón. Vale, pues vamos a ir por la... Por la del Railmancer. Sin duda, además... Cabina del Railmancer. Extrema eficiencia. Ha sido super eficiente. Esta tarea no cuesta recursos ni energía. Pero bueno, gente. Vamos a desbloquearnos aquí todo... Todo el puto tren, ¿eh? Vale, por lo siguiente yo diría que sería la... La cabina de ingeniería, ¿no? Para que nos cueste menos hierro las cosas. No, voy a ir por la cabina. Tarea con éxito, vale. Ya por fin. Joder. Cómo nos ha solucionado. Vale, y este tío... Pues si aquí no lo puedo mejorar... Y tampoco puedo construirlo. Voy a dejar, vale. Que se recupere. Y vamos a ir con este a una de tier 2. Vale. Este vimos que era bueno... Aquí, ¿verdad? Porque este es el de... El que ponía los setitos. Lo que pasa es que a este le faltan bastantes mejoras de cartas. ¿Veis? Tienen muchos huecos vacíos. El último combate fue bastante chungo aquí. Igual una de tier 2 para farmear un poquito... Tampoco está mal, ¿eh? Aquí tiene que matarlos a los dos a la vez. Eso está complicado. A ver, si acaso voy a ir a esta, ¿eh? Igual no lo estoy jugando mucho, ¿eh? No lo sé. El problema es que no tenemos lo de los muertos tampoco. Igual perdemos aquí cosas, pero bueno. Vamos a ir con este. Vamos a ver qué pasa. Venga, un poquito de vida máxima. Empezamos bien. Vamos a ir primero aquí a la mejora. Vale, vamos a ver. Coleraz. Esta mejora gana daño por cada punto de daño que hayas hecho en este turno. Vale, aquí podemos aumentarle 10 más de crítico. Añade daño a tu siguiente ataque directo. Tú recibes la mitad de daño. No, gracias. Premonición. Me gusta mucho el tema este de las premoniciones, ¿eh? Vale, vamos a empezar a limpiar combates aquí. Vamos a ver si no nos hemos calentado. Vale, nos vamos a poner aquí, que tenemos cuerpo a cuerpo. Y podemos hacer golpe. Golpe aleatorio. Robo de vida y escudo y premonición. Vale. Vale, tenemos que cargarnos a este. Se nos ha puesto a melee. Bastante gucci. Así que me voy a tener que mover porque si no me van a pegar aquí bastante. Así que me voy a poner que poner aquí. Vamos a aplastar. Ah, lo desplaza a L. Vale, vale. No lo había entendido así yo. Buah, pues qué problema, ¿no? Bueno, nos botamos aquí, ¿no? Nos botamos aquí, que aún así nos van a pegar. Esta nos va a pegar de 12. Un poco un looky eso. Pensaba que el que me iba a atacar era este que nos cargamos. Ah, si nos apunta lo matamos ya. Vale. Daño, 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 daño. Bestialidad. Inflige daño a todos los personajes. Restaura una cantidad de puntos de vida. Vamos a hacer daño en área, pero nos curamos, ¿no? Uh, inflige daño por cada carta en tu mano. Robo de vida. Esta de robo de vida me gusta. Lo que pasa es que esto sería un golpe bastante potente, ¿no? Pero lo de robo de vida me gusta porque... Estaríamos todo el rato curándonos. Comernos 14 de daño es demasiado, yo creo. Me voy a llevar esto, ¿vale? Para tener un ataque un poquito potente. Vale, lenguas o carbón. Voy a llevar carbón. Vamos hacia arriba. Vale, perfecto. Vamos aquí al campeón. Vamos a hacerle mordedura de una. Y otro golpe y listo. Vale, hierrito. Le da unas cervecitas. Vamos a pasar aquí y acampar, ¿vale? Necesitamos conseguir madera. Creo que no nos han dado la opción todavía de la madera. Fuf, 100 de vida, ¿eh? 100 de vida es bastante duro eso. Lo vamos a poner aquí en la boca de este. Golpe. Premonición. Y robo de vida. Que con esta persona es el robo de vida. Es Jesucristo. Vamos a darle aquí... Este golpe. Lo desplazamos. Así que aquí vamos al golpe. Perfecto, perfecto. Vale. Podríamos destrozar aquí. No sabemos qué va a ser este, ¿no? Vale, tiramos premonición. Seguimos teniendo robo de vida. Nos dura dos turnos. 16. Que le pegamos muchísimo de premoniciones. Y bueno, vamos a matar a... A coño. Fallo mío, ¿eh? Nada, pues... Matamos aquí. Por si acaso, porque... Uy. ¿Qué ha pasado? Se han intercambiado, ¿no? ¿Qué han hecho? Qué cosa más rara, ¿no? Fue cosa mía. Era un rarjar. Pensaba que era un golpe normal. Que estoy intentando matar más enemigos. Porque todavía no tengo claro que no sume esto, ¿vale? Vale, yo iría por otra de daño. Vamos a ver. Esta mejora gana daño por cada punto de daño que hayas hecho en este turno. Añade daño a tu siguiente ataque directo. Esta mejora gana daño cada vez que usas una mejora de potenciación. Vale. Esta está bien, porque la podemos usar al final. O sea, esta es para usarla en la primera carta y esta es para usarla en la última. Vale, me gusta esta de colra. Vale, cerveza o lenguas. Creo que... Creo que me voy a llevar lenguas para poder hacer otra investigación. Vale, aquí full daño, ¿no? Vale, esta la podemos matar de una. Vale, tenemos tres. Ahora vamos a tirar las premoniciones. Y una pena, pero no puedo pegarle. Bueno, nos va sumando con el daño de la premonición. Nos va sumando para el objetivo. Vale, veis, aquí podemos hacer 40. Mirad, ha sumado... Creo que casi la mitad, ¿no? Vamos a hacer robo de vida. Cólera. Y este no sé a dónde está apuntando. A una casilla aleatoria. Bueno, pues nos sumamos daño crítico. Vale, me ha pegado crítico, ¿eh? Nada, me encanta este personaje, ¿eh? Con este y con el soldado... Yo creo que no podemos hacer todos los mapas, ¿eh? Vale, vamos a seguir con el carbón. Aquí sigue habiendo enemigos, pero todavía me quedan cosas arriba. Así que voy a ir para allá. Necesito madera, ¿eh? Perfecto. Me he dejado aquí un combate. Yo creo que hay que hacerlo todo, gente. Hay que aprovechar cada run, cada turno. Este contraataca, eso no me gusta nada. El de 5 probabilidades de reflejar cualquier daño directo, dice. Entiendo que el más duro es este. Vamos a rafagar la toria. Me cojo el contraataque, ¿cómo no? Y ahora me puedo poner aquí. Pero empuja como el otro. Es un poco raro, ¿no? Me hubiese hecho faltar a coger la otra cura, ¿eh? Ahora voy a necesitar si o si tirar el robo de vida. Beso maloliente. Infringe daño y empuja hacia atrás al primer personaje en línea recta. Joder. ¿Y este qué está haciendo? Despistar. La primera carta que juegas no tiene ningún efecto. Pero esto es para el siguiente, ¿no? Vamos a tirar daño crítico. Y no tengo premonición. Así que no me voy a curar. Vale, tenemos el despistar encima. Y tengo que pirarme de aquí, ¿eh? Vale, puedo gastar una premonición. El robo de vida todavía me va a aguantar un turno. En teoría. Creo que me voy a mover, ¿eh? Me voy a mover y aplicarme la doble premonición. Me van a meter de 6. A ver si se mantiene el robo de vida. Entiendo que sí, ¿no? Joder, lo ha reventado. Vale, sí. Y así nos vamos curando un poquito. Va, este turno deberíamos tenerlo ya finiquitado, ¿no? Este lo reventamos y el existe. Vale, maderita o hierro. Uf. Necesitamos madera para poder acampar otra vez, ¿eh? Me jode no poder coger ese hierro, pero... Bueno, mire. Un poquito de carbón. Vale, pues volvemos abajo. Vamos a darle aquí. Ya con este subimos a nivel 2. Al campeón aquí en primera línea. Eso me gusta. Hacemos crítico, robo de vida, golpe, premonición. Vale, vamos a hacer ráfaga aleatoria. Tenemos que matar al campeón. O sea, lo suyo sería tirarse aquí como loco. Y matar a este, ¿no? Vale, nos ha cuadrado igualmente, así que no. Vale, no sé si coger otra de apoyo. A ver si nos sale alguna de daño crítico mejor o algo. A estas cartas lo que le falta es mejorar. Le falta mejora. A que nos sale. Reflejo empoderado. Refleja a un enemigo aleatorio por acumulación cada vez que activas reflejos extraños. Refleja a un enemigo aleatorio por acumulación cada vez que activas reflejos extraños. Pero ¿qué es reflejos extraños? Esta, ¿no? Uy, pues me mola esa, ¿eh? Aplícate a ti mismo. Más un ataque por acumulación al principio de tu turno. Me voy a llevar a este, ¿vale? Más robo de vida. Que era lo que nos faltó antes. Y aquí... Aquí me llevo hierro. Vale, estamos a nivel 2. Con otra acampada ya tenemos... Ya lo tenemos hecho, ¿eh? Vale. Vamos a ponernos aquí. Hacemos... Con un robo de vida tenemos suficiente. Ponemos aquí 20 y premonición. Vale, aquí podemos hacer ráfaga aleatoria. Bueno. Daño crítico primero. Ráfaga aleatoria. No ha cuadrado. Saltamos aquí. Vale. Tremenda premonición. Estamos full vida. Vale, maderita, ¿eh? Vamos a llevarnos maderita. Tenemos bastante carbón. Y ahora ampliaremos... Ampliaremos la cantidad de reclutas que podemos tener. Morder. Claro, el tema es que esto nos hace daño a nosotros, ¿eh? Activa gatillo fácil de una vez por acumulación. Esto no me desagrada, ¿eh? Y esto entiendo que no se aplica aquí, ¿no? Vale, le voy a poner esta aquí, ¿eh? Porque es pegarle a otro tío. Es pegarle a otro tío de gratis, ¿eh? Vale, tiramos aquí la casetita. Hemos tenido que acampar tres veces, ¿eh? Este mapa igual no ha cogido las rutas más óptimas. Venga, vamos a por este mongolín. Aquí lo bueno es que con nuestras premoniciones vamos a ir reventando a todo el mundo. Vale, me voy a poner aquí. Hago daño crítico. Aplastar. Premonición. Y le salto aquí a la boca. Es como les va pegando a todos, ¿eh? Vale, fijaos. El daño que he hecho con premonición se le suma aquí, ¿eh? Esa es la otra cosa que quería ver. Vale. Nos vamos a aplicar el robo de vida. Luego una ráfaga aleatoria. Putiaso aquí. Y nos piramos, ¿vale? Porque ahí vamos a recibir un montonazo de daño. Es verdad que estos metían veneno, estos cabrones. Vale. Nos movemos aquí. Mordedura. Me va a pegar. Me va a pegar de 6 este tío, ¿eh? Ah, debería haberlo matado, ¿no? Bueno, vamos a hacer premoniciones. Mucho dañito, ¿eh? Va, es que nos ponemos a full, ¿eh? Por eso me lo he traído contra este boss. Ahora sí, la cantidad de veneno que tenemos encima ya... Fuf. Es dura, ¿eh? Bastante dura. Nada, aquí no podemos esquivar nada, así que robo de vida. Critiquín y ráfaga aleatoria. Y un poco más, ¿eh? Nos van a meter un montón de veneno. Vale, hemos reflejado el ataque. Perfecto. Hemos quitado uno de encima. Como tampoco es lo mejor, porque como es un daño endiferido el tema del veneno. Tampoco es que sea el mejor en este caso, ¿eh? Vale, vamos a movernos aquí. No, perdón. Crítico. Saltamos aquí. Aplastar. Será cólera. Uh, critiquín, ¿eh? Nada de loco. Nos lo hacemos, ¿eh? Pero nada, robo de vida. Aquí, listo. Ahora sigamos con el hierro, ¿eh? Bastante carbón. Nada, lo he dicho. Desde que tengáis uno de... Que pueda ir a hacer más morraje de nivel 2. Renta totalmente, ¿eh? Vale, pues vamos a construir el barrancón ampliado, ¿vale? Lo primero. Uh, se ha herido, ¿eh? Joder, macho. Vale, otro soldadito. Me interesa. Voy a llevar hasta 8. Yo cogería otro soldado para que nos entrene. Igual otro railmancer, ¿no? Otro soldado. El soldado me parece que está bastante fuerte porque tiene 5 de mana, ¿vale? Pero necesitamos otro railmancer para poder ir haciendo las mejoras. Así que vamos a dejarlo así. Voy a curar a este tío. Que se nos ha herido trágicamente. No me jodas, tío. La cirugía no ha surtido efecto, dice. ¿Serás malo? Vale, el erudito lo vamos a poner a investigar. Extrema eficiencia. No vamos a gastar ni recursos ni energía, gente. Este tío nos está carrileando que no veas. Vamos a construir ya el velatorio. No vaya a ser que se nos muera alguien, ¿vale? Extrema eficiencia. Pero bueno, pero este tío... Hay un 11%. Está rotísimo. Bueno, el siguiente será la librería, supongo, ¿no? El salón de memoria. No le veo demasiada utilidad. Esto tampoco estaría mal, ¿eh? Pero vamos quedando un poco cortos ya de gente. Igual no está mal rushear esto, ¿eh? Porque de repente hacer muchas cosas, yo creo, en un mismo turno. O sea, yo creo que sí, gente. Vamos a rushear esto, nivel 3. Dormido. El personaje se pone a estudiar, pero decide echar una cabezadita. Al cabo de cuatro horas, uno de sus compañeros despierta. Avergonzado se levanta sabiendo que ha fallado en su tarea. Y me ha gastado las lenguas. Bueno. Ya tocaba, ¿no? Nos había dado bastantes críticos. Voy a seguir mejorando a este, ¿vale? Sobre todo... Ah, no tengo recursos. Putada, 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 putada. ¿Y puedo construir el velatorio? Sí. Al cabo de construir el velatorio. Y sale herido. Joder, chaval. Vaya mierda, ¿eh? Solo muertos. Esto habrá que verlo. Nada, pero vamos a otra de tier 2 con este tío, ¿no? Podríamos repetir para farmear. Este tío, ¿qué demonios hacía? Este era el de las marcas, ¿no? Vale, yo creo que el de las marcas... ¿Y este qué hacía? Este creo que contraatacaba, ¿no? Voy a hacerme este. Se podría farmear. Se podría farmear los de nivel 2. Este tío es Jesucristo, ¿eh? Hay que quitarle alguna carta, pero... Es Dios, ¿eh? Vamos a subirlo ya a nivel 3. Vamos a pillar... Bueno, el pozo está por aquí, así que supongo que por aquí habrá un camino más larguito. Vamos a tirar por aquí. Un poquito de hierro. Carboncillo. Vamos a pillar la mefora primero. Vamos a pillar. Ahora vamos a ver. Terror absoluto. Añade 70% y cambia su coste a 3. Roba esta carta al principio de cada turno, ¿eh? Buah, esta. Esta se la ponemos a este. Al de la X y... Y lo vean. Potenciaciones. No tenemos demasiadas. Cambia su coste a 3. No me gusta de ninguna, pero igual se lo pongo a uno de los atravesar. Es un 70% más. Potenciación se referirá a todo. O sea, se referirá a cualquier bufo. No lo tengo claro. Tampoco tengo claro si cuenta si la tienes en la mano o no. Voy a coger esta y se la voy a poner aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a seguir para la derecha. Vale, hay que ganar a ser campeón. Vale, vamos a probarlo. Robamos carta. ¿Veis? No suma, ¿eh? Tiene que ser alguna mejora concreta, yo creo. Aquí matamos. Vale. Salto. Golpe. Y muerto. Uy, se apuntó de subir a tierra el 3, ¿eh? Nada, voy a traer daño. Esta no me gusta. Cargar. Robo una carta porque cada enemigo golpeado. Bueno, esta no está mal, ¿eh? Un poquito de daño de área. Me puede servir. Necesitamos maderita, ¿eh? Para poder acampar. Un montón de recursos aquí. Hemos conseguido hierro. Carbón. Acampamos. Y vamos a subir a tierra el 3. Lleva a nivel 3. Aquí tenemos al campeón. Lleva bastante armadura. Necesitina de estripador. Ataca si entras o empiezas en el turno en una casilla adyacente. Interesante. Claro. Este puede hacer 50 de daño. No lo matamos. Pero si le hago 35 y este lo mato, ¿no? Sí. Vale. Hierro. Subimos de nivel. Vale. Vamos por aquí. Aquí tenemos que hacer daño sin más. Vale. Me debería poder cargar a dos, yo creo, ¿no? Si me muevo aquí, hago pisotón. Remato a este. Y le meto a este con todo. Este tiene el escudo, este. Tengo 4 de fuerza más 4. Tampoco me da. Vamos a robar carta igualmente. Atravesar. Bueno. Vamos a poner aquí. Matar a este. Ah, tenía que haber usado el atravesar, ¿eh? Bueno, pues nos tiramos la armadura. Reducimos un poquito de daño. Esto es lo que le falta. Ah, no. Tenía cartas de cura. Tenía cartas de cura. Pensé que no tenía ninguna carta para curarme. Tenemos el área vertical. Me gustaría curarme, ¿eh? Vale. No lo había calculado bien tampoco. Venga. Pillamos hierro. Sigamos por aquí. Destruye armadura del objetivo. Buah. Este me gustaría mucho para este. Lo que igual no hace ni falta. Esta mejor hagan daño cada vez que añades armadura a tu personaje. Me gusta lo de triturar, ¿eh? Me voy a llevar el triturar y se lo voy a poner a uno de estos. No sé si a este o al atravesar. Yo creo que esta lo puedes usar más porque se usa... La puedes usar en primer turno. Los enemigos suelen estar en fila detrás, ¿sabes? El atravesar es un poco más complicado. Vamos a ir por aquí. Vale, sigo lúcido. El combate este me da a mí que lo vamos a perder. Pero bueno. Vale, os puedo poner aquí. Tirar a atravesar. Uy, no lo he matado, ¿eh? Bastante un lucky. Con esta me cura a tope. Vamos a curarnos, ¿vale? Aprovechar un poquito este combate. Bueno, si me lo dejan aquí desprotegido, pues, de locos, ¿no? Podría poder aquí matar a alguno más, por si acaso. Y ahora me muevo aquí y lo mato. Venga, más hierro. Más hierro. Hay un edificio de tierras que hay que construir. Hostia, no tengo madera. Liadísima, gente. Buah, esto es liadísima, ¿eh? Estoy sin madera, tío. Buah, qué mala posición, ¿eh? Voy a robar carta. No ha servido de una mierda. Bueno, aquí tiramos a atravesar. Venga, hay pisotón. Buah, necesito madera para ir contra el boss, ¿eh? Como vaya Sin Sanity contra el boss, nos va a dar matar ile. Nos va a dar matar ile bastante fuerte, además. Tengo que ir al de abajo. A ver si tenemos suerte y nos sale aquí... Y nos sale aquí lo que necesitamos, ¿eh? Bueno, vamos a tirar a atravesar aquí. A ver, nada de pensar. Trame primero la armadura, ¿no? La armadura no puede ser destruida. Así que vamos a usar esto. Le pego aquí. Y... Nos ponemos esto, ¿no? Por cada carta en tu mano. Me interesa acercarme también a este tío. Pero bueno. Abre un poquito de armadura. Vale, perfecto. Vamos a plantar aquí. Aquí tenemos 140 de daño, nos sobra. Vamos a matar a este. Seguimos teniendo bastante daño. Lo que no me da para matar ya a varios. Así que vamos a matar a este. Comemos 6. 29. Hay que matar a este. Hacemos así. Y listo. Venga, dame a maderita. Uf. Menos mal, ¿eh? Vamos a tirar aquí el campamento. Y vamos contra el boss. Hemos pillado bastante hierro, ¿eh? Tenemos 47. El problema es la madera. Uy, ahora salen 4, ¿eh? Interesante. Pero veis, con este golpe... Uf. Ya tenemos a uno ahí a puntito de caramelo. Vale, aquí simplemente hay que esquivar. Podemos además curarnos. Eso está bien. Vale, aquí tenemos que esquivar. Puedo robar una carta y sumarme el poder. Y aquí me sumo el poder o me sumo la armadura. Me voy a sumar armadura, ¿vale? Y no perdemos vida. Vale, ha salido a este, ¿eh? Nada, le pegamos. Pegamos con todo. No me van a pegar. O sea que... Puedo tirar esto aquí. Veis, esto no suma, ¿eh? Bueno, había que probarlo. Entiendo que es en alguna mejora concreta que se llama potenciación. No es cualquiera... No es cualquier... Buffo. Está a 14 ya. Es cuestión de tiempo ya. Uno, dos han negado un montón de cartas, ¿eh? Bastante de mala gente eso, ¿no? Habría que quitarse de aquí. No queremos comernos todo ese daño. Y aquí podría tirar... Este pisotón, por ejemplo. Y esto. Bueno, aún así, estaba viendo. Con 0 de mana podremos usar el... El atraer y rajar. Porque el coste es X. Pero el daño del atraer y rajar no se basa en el mana. Tiene 11 de base. Igual no es tanta liada, eso es. Igual no es tanta liada como yo pensaba. Aquí estamos a tier 3. O sea que deberían darme ya carta con varias mejoras. No. No es así. Vamos a hacer bastante daño en área, ¿eh? Esta mejora ganar armadura por enemigo golpeado con esta carta. Y que ganamos 4 de armadura. Bueno, aquí podríamos reventar bastante peña, ¿eh? Bueno, aquí podríamos atravesarlos, ¿eh? Me voy a llevar esta, ¿eh? Vale, aquí seguimos pillando hierro. Bastante carbón. Vale, volvemos al tren. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí para reclutar. Vale, yo quería otro soldado. Ah, ya lo tengo. Vale. Ahora lo siguiente que cogería yo es otro ingeniero, ¿vale? Tengo a los dos heridos, tío. Que desgracia. Este tío también habría que subirlo de nivel porque... Aumentar la tasa de éxito. El paciente sigue herido. Lamentable, ¿no? Bastante lamentable el rollo. Vamos a... A hacer el entrenamiento de soldado. Vamos a ver. Tenemos un 25% de fallo, ¿eh? Es que no es tontería tampoco, ¿eh? Permite eliminar una mejora. Mejora su capacidad de combate añadiendo una mejora. Vamos a ver. Elegir. Uy, estas son las ramas, ¿no? Interesante. Vampirismo, caos... Hostia. Pero claro, yo no sé cuál es cuál, ¿eh? ¿Cuál será la de caos, gente? Sí, vale. Gana daño por cada... Por cada punto de daño que hayas hecho. Uh, pero... Esta me gusta mucho, ¿eh? Esta me gusta mucho y se la podemos poner aquí. Se la podemos poner aquí y reventar cabezas, ¿eh? Aunque aún más 70% de daño aquí también sería interesante. Se la voy a poner aquí, ¿vale? Que ya tiene mejoras. Véis, gastamos la energía del soldado. Voy a intentar darle cerveza... Al puto doctor, gente. Porque... Hasta 15. Bueno. Ahora está herido. ¿Qué hago, gente? Me tiro por un puente. Joder. La madre que me parió. Nada, aquí va a haber que farmear bastante, ¿vale? Va a haber que subir a la gente de nivel primero. Para que no tengan tantos fallos. Y luego ya es cuestión de ir farmeando recursos. Tenemos bastante hierro para hacer las mejoras. ¿Vale? Esto, por ejemplo, nos pide 20. Queremos rushear esto. O sea, que necesitamos lenguas también. Entonces, eso, gente. Ya esto consistirá en ir farmeando, ¿vale? Jugando tranquilo, haciendo runes. Sobre todo, ahora, pues, curar a la gente. Aumentar el... El barracón, ¿vale? Conseguir lenguas por ahí y aumentar el barracón. Y ir farmeando, ¿vale? Ir iterando y ya está, ¿vale? Entonces, yo como os había comentado, esto no voy a ser una serie completa. No me voy a pasar el juego entero. Estamos en un early access. Y no me gusta tampoco dedicarle a full. Porque luego, cuando sale la versión final, te cambian un montón de cosas. Añaden nuevas mecánicas que a lo mejor cambian el gameplay. Así que yo, por mi parte, voy a dejar la serie por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya descubierto un juego nuevo que vosotros le estáis dando. Déjamelo en los comentarios si lo habéis comprado y estáis viciando. Y nada, ya cuando salga del early access o dentro de un tiempo, si veo que añaden bastante contenido, pues yo subiré más vídeos, ¿vale? Igual yo he hecho alguna partida más para ir farmeando y demás de chill. Pero lo vamos a dejar por ahora, ¿vale? Espero que os haya gustado. Ya sabéis, apoyad y con un buen like para que el vídeo llegue a más gente. Y nada gente, nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.